Parse, si quería donde esta supermodelo se le apareciera en su cama y le dijera Y se mandara la mano hacia la pano ¡Ya nomás! ¿Qué le pasa? ¿Sabe qué le diría? No, sea cochina, ¿usted por dónde entró? Pues es que... No, no, no Pístase y lárguese o llamo a la policía Yo tengo... Novia y somos muy felices Esa es la actitud, parce, yo lo estaba probando Ante todo la fidelidad, siempre firmes Sí, ya, quita esa pecadora de ahí Uy, amiga, mira esta cosota tan rica y nutritiva Yo no sé por qué todas las mujeres mueren por ese mano Ay, sí, claro Pero pónganselo así en una cama pati abierto Ay, hola En boxe, que se los quite y le diga Venga pues, mami, hacemos cositas ricas No, pues así como lo pintas Ay, hijo de puta, qué rico ¿Y usted sí me aguantará el voltaje? Porque yo soy buen catre Sí, sí, sí Venga, a ver Amiga, ¿y la fidelidad con tu novio qué? Eh... Eh... ¡Suscríbete al canal!